El enemigo a las 7 horas, salve a tu arma, enviáselo a un poco de desplazamiento en vez de que se vea En los videos en serio habréis visto que se ve como así, no es una caída de lag, es el giro que hace la cámara, no sé por qué No se vea el plan de detrás de la gente, no se vea la mierda de la mierda y cuida a la mierda No uno realmente loved it, pero ahora estamos en dos horas listo Es solo una razón para estos Gestapo pricks, que llena de nosotros Los vajos, los sinos a la esta edad, creen todos los impulsos Ssshhh Hacho munis No abre, no abre Y ese chillido El achomurismo puede llegar a ser comprensible Siempre que no seas un puto nazi Y si no luego No me voy a parar en eso Yo quiero matar zombies y salvar a mi amada Está muy vacío, ¿no? Este tren ¿Ese qué es? Luz Buffett ¿Y este señor qué era? Luz Buffett No se puede Si no, no se puede No hay nada No es que no te quiera Pero esto también es súper achomurista Y la quiero matar ¿Me puedo llevar un paraguas? Vale Esto no me lo han dado para probar antes Esto es arma nueva, que corte Nada ¿Dónde está mi amada? Relájate, anda Vamos a ver Nada, vale Encuentra a Yulet, seguimos en ello Amada mía ¿Dónde estará? Ay, sí, sí, sí Creo que esto Lo haría Con el MP40 Nah Ah, el chamónima a tope A ver Tranquila Yulet, que estamos a punto de llegar a ti Vale Vale A ver ¿Qué estaba preparando? Claro Llegar ¿Verdad? 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 Creo que todos sabéis lo difícil que era apuntar. ¿Esto qué cojones? Así que imaginaros. Imaginar lo difícil que es. Lo difícil que es aceptar con esto en la cara o en la cabeza. No hace falta rifle. Pero yo voy con mi pene. Lieutenant, Gestapos en una caja de estrés. El Comandante Alemán ha convertido a un escuadrón de Stukas de tu camino. Sus ordenes son de parar a ti. Incluso si eso significa derralar el tren. ¡No! 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 ¡Méjate! Alguien me puede medianamente explicar cómo mierda se usa esto. ¿Aquí? No, sí tiene que ser aquí. ¡Pero si la que hacía la espontura! ¡Déjame la espontura! ¡Pero si la que hacía la espontura o suene la misma medicina! ¡Tienes un beso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habaste todo esto! ¡Hijo de puta! ¡Qué tiro me ha dado! ¡Uff! ¡Hotias! ¡Eso se han metido para dar! ¿Dónde coño está Juliette, tío? ¡Darme a Juliette ya! Estoy enfadando de la hostia. Sobra material. Se me acaba la munición de la pipa. Mato con la MP40. ¿Qué es eso? Me creo que aquí no haya nadie, tío. ¡Hostia! Creo que me falta uno, ¿no? Otra vez. Claro que es un monjeo. ¡Zo hay una cajita! ¡Has un minuto! ¡Gracias! ¡Para no! ¡Has un minuto! ¡No! Gracias, lieutenant. Tu llegada me dio la distracción perfecta que me necesitaba para liberar. ¿Cómo está mi hermana? Hola. Hola, ¿qué recibiste? Hola, sergeant, soy Juliette y lieutenant. ¿Cómo está Manon? Ella va a estar bien. Escucha, tenemos un nuevo problema de presión. Estás en un corso de colisión con un tren en el norte, montado con combustible y amunición. Anton Larcel me enseñó algo. Voy a separarnos del tren. Tú, caes las ruedas para apuntarnos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Quieres, ven! ¡Pegámonosla! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, que vamos a pegárnosla! Pues si morimos quiero que sepas que a lo largo de... Vale. Deu. ¡Oh! ¡Qué bien sabes francés! A mí me echaron de clase de francés. ¡Ah! ¡Ah! Quiero que hablar conmigo le dan ausas. ¡Vualá! ¡Vualá! Yo creo que a esta mujer no le gusta. No me ha puesto ni un mínimo de interés. A ver si le va a gustar el viejo este. Gracias por la llamada, sargent. En cualquier momento, kid. Espera, Ed. Vamos a volver a tu hermana. ¡La he salvado! ¡La he salvado!